Muy buenos días, mi nombre es Neir Lai Andrade, integrante del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. El día de hoy me corresponde la vocería de la declaración a los medios de comunicación de este organismo de dirección de las y los comunistas venezolanos. Bueno, en primer lugar queremos referirnos al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que ya próximamente se va a desarrollar esta iniciativa, el próximo 8 de marzo. Una fecha que fue impulsada por el movimiento de mujeres comunistas a nivel internacional y pues que hoy nos invita a reflexionar, a revisar, a analizar cuál es la situación de las trabajadoras en el mundo y particularmente en Venezuela. Y bueno, este 8 de marzo se desarrolla en un contexto de aguda crisis del capitalismo, de agotamiento del rentismo en nuestro país. Una situación que es agravada por al menos dos factores. Uno de ellos son las criminales medidas coercitivas, unilaterales del imperialismo contra el pueblo venezolano, que ha dejado graves consecuencias para millones de familias en nuestro país. Pero además, en segundo lugar, y no menos importante, la crisis es agravada por la política antiobrera y antipopular de la cúpula gubernamental. Llegamos a este 8 de marzo con la destrucción de los salarios y las pensiones de las trabajadoras y de los trabajadores. También llegamos a este 8 de marzo y próximamente alcanzaremos los dos años de la política de congelamiento de sueldos y pensiones que ha impuesto la cúpula gobernante a la clase trabajadora en nuestro país. Y hablamos de una política sistemática de destrucción del ingreso porque es desde el poder ejecutivo que se imponen medidas como, por ejemplo, la nefasta bonificación de los salarios. Bonos que no tienen ningún tipo de incidencia en vacaciones, en aguinaldos, en prestaciones sociales y pues que condenan a las familias trabajadoras a condiciones de precariedad. Y que se ven obligadas, mujeres y hombres, por supuesto, a abordar, asumir trabajos informales para poder subsistir, para poder mantener a los suyos. Y en el caso de las mujeres, esta condición, este escenario que estamos describiendo se vuelve mucho más complejo porque son en su mayoría, en los hogares, en las familias, las responsables de las tareas del cuidado, de la vida y, por supuesto, de la fuerza de trabajo. Por cierto, tareas de cuidado que no tienen ningún tipo de remuneración, pero que sí impactan en el desarrollo de un país. Y en este escenario, en este panorama difícil en el que se da esta fecha del 8 de marzo, también tenemos que miles de mujeres han abandonado el país como otros tantos miles de compatriotas, pues buscando opciones en el exterior para poder subsistir. Y muchas de ellas aceptan en el exterior trabajos en condiciones muy precarias, trabajos que nadie quiere realizar en esos países, trabajos que no les permiten ningún tipo de organización, pues la realidad en su propio país las empuja, las obliga a buscar este tipo de opciones. Pero también hay mujeres que en estas riesgosas travesías de inmigración caen en redes de tratas, de tráfico de personas. Este es el panorama del 8 de marzo en el que se encuentran las mujeres trabajadoras en nuestro país. Pero también es cierto que hay mujeres trabajadoras que han asumido la lucha, la denuncia, la organización de su clase para poder recuperar los derechos que han sido convulcados. Y esas mujeres, entonces, también enfrentan una política sistemática de criminalización y de judicialización. Tenemos casos emblemáticos, tenemos trabajadoras que se encuentran presas por luchar o por denunciar corrupción en sus centros de trabajo, por alertar de irregularidades en sus centros de trabajo, que han sido víctimas de procesos judiciales violatorios del Estado de Derecho, sin garantías. Hay un caso emblemático, el de la trabajadora petrolera, Joana González, estuvo injustamente detenida, recibió una boleta de excarcelación, tuvo en sus manos durante un año una boleta de excarcelación, finalmente se la retiran de manera arbitraria y hoy continúa presa en el INOF. Una vez más aprovechamos esta fecha para declarar nuestra solidaridad con Joana González, con todas las trabajadoras y con todos los trabajadores que se encuentran presos injustamente por luchar, por reclamar sus derechos. Y hacemos un llamado a la mujer trabajadora venezolana, a la organización por la recuperación de estos derechos que han sido eliminados y que son un baluarte, que son una conquista del movimiento obrero, del movimiento sindical venezolano. Nosotros también, desde el Partido Comunista de Venezuela, pues nos sumamos a diversas actividades de agitación y de denuncia que se van a realizar este 8 de marzo. Hay actividades en Carabobo, en el Estado de Aragua, particularmente aquí en Caracas, organizaciones de mujeres como el Movimiento de Mujeres Clara Zetkin van a tener una concentración de agitación y denuncia en Plaza Venezuela este viernes 8 de marzo a las 3 de la tarde y queremos invitar al pueblo venezolano, a las trabajadoras venezolanas, a que se unan a esta justa lucha por la recuperación de los derechos que han sido conculcados por este gobierno. Y también, pues hablando de trabajadores injustamente apresados, injustamente detenidos, bueno, saludamos la iniciativa de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, la CUP, que está participando en el Consejo Presidencial de la Federación Sindical Mundial, que se realiza en estos días en Brasil y allí se han presentado los casos de estos trabajadores que han sido criminalizados. Algunos de ellos, pues recientemente, tenemos de mediados del año pasado los casos de Daniel Romero y Leonardo Azócar, activistas sindicales de la siderúrgica del Orinoco Sidor. También tenemos más recientemente el caso de Víctor Venegas, el profesor Víctor Venegas, de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación de Venezuela, dirigente sindical de su seccional en Barinas. Estos casos de detenciones arbitrarias, violatorias a los procedimientos legales correspondientes, tienen que ver con procesos de movilización, tanto en Barinas como ocurrió el año pasado al sur del país. En el seno de las industrias básicas hubo importantes muestras de movilización, de denuncia y de combatividad. Y la respuesta del Ejecutivo no es oír los reclamos de los trabajadores, sino perseguirlos, hostigarlos, criminalizarlos, judicializarlos, encarcelarlos, y así tratar de neutralizar la protesta del movimiento obrero y el movimiento sindical. Y bueno, nosotros reiteramos nuestro llamado a la más amplia unidad de acción en este campo, en el campo del movimiento obrero y sindical. En tercer lugar, queremos referirnos a la reciente firma del Acuerdo Nacional sobre principios generales, calendario y ampliación de garantías electorales que el Partido Socialista Unido de Venezuela firmó con un conjunto de organizaciones políticas del país de cara a las presidenciales. Y queremos, de este denominado Acuerdo Nacional, señalar varios puntos críticos. Lo primero es que se trata de una farsa hablar de un acuerdo de carácter incluyente cuando hay evidentes denuncias públicas de actores políticos que desearon participar en esa iniciativa, no es el caso del Partido Comunista de Venezuela, y les fueron cerradas las puertas. Otros que participaron, pero sus propuestas no fueron oídas. Entonces, hablar de inclusión en este contexto pareciera más bien una burla. Además, no hay garantías, no se puede hablar de verdaderas garantías electorales, políticas, democráticas, si hay organizaciones intervenidas judicialmente, como es el caso del PCB, el partido político más antiguo del país, al que el gobierno de Nicolás Maduro le arrebata su personalidad jurídica, y en un hecho inédito en la historia política de Venezuela, se le entrega a un grupo de operadores políticos a su servicio. En ese contexto no se puede hablar de inclusión y no se puede hablar de garantías democráticas. Pero además, llama muchísimo la atención que en este denominado acuerdo nacional se hable de ampliación de garantías constitucionales, y cuando vamos a revisar el texto, se trata de garantías constitucionales existentes que el Partido Socialista Unido de Venezuela viola sistemáticamente en cada proceso electoral y que hoy quieren presentar al país como promesa para poder cumplir en las venideras elecciones. Este acuerdo, que merece seguramente una lectura más cuidadosa, al cual nos estamos refiriendo a puntos críticos, en este momento quiere ser presentado otra vez al país como una respuesta unitaria. Y lo cierto es que en este pacto que hay entre las cúpulas que se disputa en el poder, no hay una representación legítima de las aspiraciones de la clase obrera venezolana y del pueblo trabajador y del campo, que es la opción por la que está trabajando el Partido Comunista de Venezuela. Por otra parte, este martes 5 de marzo, el Partido Comunista de Venezuela celebra su 93 aniversario, el legítimo Partido Comunista de Venezuela, el que fue fundado a través de una célula en clandestinidad, el partido que protagonizó batallas las más emblemáticas, también las más modestas, también las más significativas, de la lucha de la clase obrera por sus derechos. Batallas emblemáticas como, por ejemplo, las huelgas petroleras del siglo XX, las dos grandes huelgas petroleras del siglo XX, que esta organización ayudó a impulsar. Pero además celebra su 93 aniversario este partido que ha sido protagonista de todas las luchas contra las dictaduras del siglo pasado, cuyos dirigentes lideraron batallas significativas. Tenemos el caso, lo mencionábamos hace un rato, previo a esta declaración de Jesús Faría, El preso político que más tiempo ha durado en cárceles de la dictadura es Jesús Faría, dirigente histórico del Partido Comunista de Venezuela. También fue este partido quien asumió el enfrentamiento ante la traición del puntofijismo, que vulneró, violó la confianza que el pueblo venezolano depositó en ellos tras el derrocamiento de la dictadura. Y este enfrentamiento fue tal que este partido anegó esta tierra con la sangre de hombres y mujeres decididos a la lucha por la verdadera emancipación de la clase trabajadora venezolana. Como ven, tenemos una tradición indiscutible de lucha, una tradición innegable de nuestro carácter antiimperialista y hoy, 93 años después, enfrentamos también un nuevo pacto de élites entre este gobierno antiobrero y antipopular, las fuerzas tradicionales de la política de derecha y la cúpula empresarial que se han aliado para trasladar sobre los hombros de las trabajadoras y los trabajadores la crisis que azota a nuestro país. Y es allí cuando el Partido Comunista ha trazado su línea, no solo de amplia unidad de acción en el movimiento de masa, sino de reagrupamiento de fuerzas genuinamente patrióticas, democráticas, populares, obreras, revolucionarias, para poder derrotar ese nuevo pacto de élites, esa nueva traición a las aspiraciones del pueblo venezolano. El Partido Comunista sigue en pie organizando luchas y sumando fuerzas. Por último, queremos condenar una nueva masacre que ha perpetrado el sionismo contra el pueblo palestino en esta oportunidad al norte de Gaza, hace algunos días, ante una cola, un grupo de palestinos en una zona que ya está próxima a declararse en hambruna. Estaban esperando, aguardando que llegara ayuda humanitaria y las fuerzas represivas del sionismo abrieron fuego contra civiles inocentes y dejaron más de 100 muertos. La prensa internacional, los poderes internacionales callan de manera vergonzosa sobre esta masacre o tratan, peor aún, de disfrazarla y presentarla como una suerte de enfrentamientos entre unos hombres, mujeres y niños sin armas contra uno de los ejércitos mejores armados del planeta, si no el mejor. Queremos decir y mantener, ratificar nuestra solidaridad activa con la causa del pueblo palestino. Estas masacres ya han llevado a más de 30.000 muertos, la mayoría de ellos mujeres y niños. Sabemos que la solidaridad activa es un arma para hacer frente a esta política de exterminio que adelanta el sionismo en estos momentos en Gaza. ¡Que viva el PSV! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Gracias!